Caballero, ábreme paso, que yo vengo preparado Que todo el que necesite, hoy yo le voy a ayudar Abran paso, cosa buena, breve paso mamá Que yo vengo bien caliente Con mis amigos a mi lado, junto con ellos mi lumba Para que vengan a gozar Abran paso, ahora ábreme paso mamá Mira lo que yo te traigo Traigo hierbabuena, traigo altamisa Traigo mejor rana, traigo manzacuapo Y rompe Saragüey Cosas lindas, ahora me paso Y vengo en yo vida, como el tiburón, tiendo a mano Abran paso, abran paso Distinto y diferente vengo yo Pa' que todos gocen mi paso Abran paso, ábreme Abran paso Y ábreme, y ábreme, y ábreme, abre paso Caballero, no, no, no seas payaso Abran paso, eh, eh Abran paso Abran paso Abran paso Grito de piano Chimilope, mete la mano Abran paso Abran paso Abran paso Abran paso Piano, 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 piano Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.